Estimados vecinos, les saluda cordialmente Rubén Darío Amporo Linares. Me estoy presentando como candidato para la delegado vecinal en la zona 11A, en San Antonio Miraflores. Espero contar con ustedes para las elecciones que se va a realizar el sábado 7 de octubre en el Parque Tradiciones. Yo estoy proponiendo las siguientes medidas para que la autoridad municipal resuelva los inconvenientes y molestias que se presentan en la zona, tanto en seguridad, parques y jardines, obras, movilidad y desarrollo urbano, tales como veredas y pistas deterioradas, falta de cruceros peatonales con rampa, deficiente iluminación y señalización, personal de serenago con mayor disposición y proactivos, necesidad de semáforos para mejor circulación automotor, construcción de jardineles y jardines adecuados para zonas residenciales, pancartas de aviso para evitar ruidos molestos, bocinazos y agresión verbal, instalación de toperoles, chivas y volados en cruces de calles peligrosas, instalación en parques de mini gimnasios e internet público, prohibir el estacionamiento de vehículos extraños por sus ruidos molestos con alarma, mejor resguardo ante el ingreso de personas malvivir al vecindario, poda regular de árboles y jardines para no impedir la iluminación nocturna, exigir a los vecinos con mascotas su recojo de heces y la no misión en la propiedad privada. Todas estas son necesidades, inquietudes y sugerencias de vecinos para que el municipio los lleve a cabo lo más pronto posible, ya que tienen tiempo sin ejecutarse. Para esto acudiré personalmente a solicitar ante participación vecinal y las autoridades municipales para que se lleven a cabo. Los invito para el sábado 8 de octubre en el Parque Tradiciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde se va a llevar a cabo la votación para elegir al delegado vecinal de la zona 11A y voten por el número 1, su vecino amigo. Gracias.